Ya anocheció, me voy perdiendo ¿Por qué no estás? Nunca he tenido un sueño así Antes No estás aquí para despertarme Por eso me quedo quieto y te espero I need your love, ven llévame I need your love, en tus brazos Perdido en mis recuerdos voy Y lloro en soledad I need your love, no me sueltes I need you now, en tus brazos Solo tú puedes despertarme La noche cae, me vuelvo a perder ¿Por qué no estás? Por eso esperándote a un siglo I need your love, ven llévame I need your love, en tus brazos Perdido en mis recuerdos voy Y lloro en soledad I need your love, no me sueltes I need your love, en tus brazos Por siempre te esperaré Esperaré, todo el tiempo Esperaré, así muero Oh, 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 oh Algún día de la mano Caminaré más I need your love, ven llévame I need your love, en tus brazos El tiempo se te viene Y lloro en soledad I need your love, no me sueltes I need your love, en tus brazos Oh, 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 oh Solo tú puedes despertarme I need your love, en tus brazos I mobile I bend I I I I I I I Gracias.